Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo has jugado conmigo Y mis ojos lloraban al frente Y aunque aún me ha dejado tu amor Que ahora le dabas tu amor Mentiroso, pensionero Hoy de nuevo has jugado conmigo Mentiroso, pensionero Mentiroso, pensionero Hoy de nuevo has jugado conmigo Mentiroso, pensionero Hoy de nuevo has jugado conmigo Y yo que te quería tanto Y te amo No sabes cuánto te amo Para cáter Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al frente Que ahora le dabas tu amor Que ahora le dabas tu amor Mentiroso, pensionero Mentiroso, pensionero Hoy de nuevo has jugado conmigo Fuiste malo conmigo Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Y ya estáis Vamos aquí en la capital de la música Acelerando con Caterin Y bueno, este vez A la música Por favor Y ya estáis Conmigo 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 Desde el ciclario Perú Hay que salir más de orquesta Y ahora quiero que todos bailen por favor Vengan al aplauso, vengan al aplauso, vengan al aplauso